Con determinación y temple ante las adversidades, la jalisciense Regina Plasencia tiene el máximo sueño de ser parte de las Ladies Professional Golf Association, en la que participan las mejores golfistas del mundo. Sí es complicado, es uno de los deportes que realmente tienes que hacer a un alto nivel para poder apreciar todo lo que tiene. Creo que llegando ya a un nivel de cero de handicap de golfista profesional tiene muchos más aspectos de lo que a lo mejor puedes apreciar por fuera, es mucho más que nada más empujar una pelota hasta meterla a un hoyo, requiere de todo un esfuerzo mental, de una preparación física, de una técnica específica para poder hacer el movimiento correcto y tener más control sobre tu pelota. A sus 24 años de edad, ha dejado de ser colegial para formar parte de esa nueva generación de competidoras que buscan éxitos, marcan su destino en cada campo y en cada torneo desean trascender para dejar el anonimato. De tener un calendario de 10 torneos al año, pasas a un calendario de 20 torneos al año y tienes que saber manejar tu energía, tu tiempo de calidad para poder llegar con un buen rendimiento a todo tu calendario de torneos que pusiste. Entonces me encanta, estoy muy contenta con la decisión que tomé de hacerme profesional a finales del 2017 y es un deporte que me sigue fascinando y que quiero seguir cumpliendo más metas. Y es que desde muy pequeña Regina se convirtió en una aficionada al deporte. Su padre cada semana la llevaba al campo de golf y ahí conoció ese complejo lenguaje que acompaña a esta disciplina. Yo de hecho hice muchos deportes creciendo desde chica, pero algo tuvo este deporte que me encantó, tuvo mucho que ver que era un deporte familiar, entonces tuve muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia en el campo de golf. Autodefinida como alegre y positiva, Regina se vio comprometida con el deporte y a pesar de haber tenido algunos lapsos de incertidumbre, supo encaminarse para convertirse en una de las futuras jugadoras que pueden emular las hazañas de la ex número uno del mundo, la también jalisciense Lorena Ochoa. Lorena Ochoa siempre fue mi modelo a seguir desde chica por la cercanía que la tenía conmigo, o sea esa como similitud de ser mexicana, de ser de Guadalajara, de practicar en el mismo campo de golf, entonces bueno ella siempre fue como mi número uno a seguir. Soy muy agarrida, siempre me ha encantado la competencia y cuando tengo un reto como que no me achico, sino busco la forma de sacarlo adelante y de tener esa satisfacción del logro. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.